Triste vida ¿Por qué no te acabas y me quitas de tanto penar? No hay derecho para maldecirte, mi destino es llorar y llorar No he tenido un cariño en el mundo, de mis padres jamás lo sentí He vivido como un vagabundo, mi destino es sufrir y sufrir A mi Dios yo le pido me quite, la existencia que el mismo me dio Si el tesoro más grande es la vida, que mal hice que me castigo Triste vida ¿Por qué no te acabas y me quitas de tanto penar? No hay derecho para maldecirte, mi destino es llorar y llorar No he tenido un cariño en el mundo, de mis padres jamás lo sentí He vivido como un vagabundo, mi destino es sufrir y sufrir A mi Dios yo le pido me quite, la existencia que el mismo me dio Si el tesoro más grande es la vida, que mal hice que me castigo ¡Gracias!